¿Sabes hablar inglés? Yes I do. ¿Puede usted hablar otro idioma? Claro. Miles de personas están descubriendo cómo tener trabajo como traductor desde su casa. Vea cómo están haciendo. Puedes registrarse ahora. Hoy mismo. Posiciones limitadas. No se requiere experiencia. Puede trabajar tiempo completo o parcial. Como también puedes establecer su propio horario de trabajo. Puedes optar por cobrar en dólares estadounidenses o en su propia moneda. Pagan Paypal Zoom, Depósito Bancario o USA Union. Para más información visite nuestra tienda en Facebook. Soy tu tienda. O envíenos un email. Soy radio760.com. Soy radio760.com. ¡Suscríbete! 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 Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo por la pasión Pero no dices que fue una misión, pero no tienes por la voz Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo por la pasión Pero no dices que fue una misión, porque tú no tienes, no tienes la razón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mentirosa, mentirosa, mentirosa 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 Mentirosa, 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 mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa ¡Suscríbete! 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 en el país tendrán un plazo de 90 días para solicitar el registro en el libro para extranjeros contemplado en la ley general de migración del 2004. Bueno mi gente, está claro que lo que decía nuestro libertador Juan Pablo Duarte, nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hundirá a la isla. En este caso los dominicanos que dirigen los destinos del país están hundiendo la isla. ¿Por qué? Porque se doblaron. Haití ganó. ¿Por qué Haití ganó? Porque Haití le formó una guerra diplomática a la República Dominicana y le demostró a la República Dominicana que su constitución, que los ideales de Juan Pablo Duarte no valen absolutamente nada. Nada. No tenemos nosotros derecho en nuestro país de aplicar nuestras leyes. Se muestra de que la República Dominicana, los dominicanos no mandamos en nuestro país. Es decir que ganaron los haitianos. Felicidades. Perdimos nosotros, los patriotas, los muertos, las personas que lucharon porque la República Dominicana fue un país libre e independiente, enfrentándose a las invasiones haitianas. Todos esos muertos, esas muertes fueron en vano. Esas muertes no tuvieron valor. Porque Haití nos está invadiendo. Los haitianos se hacen la vista, se hacen los locos y dejan que se metan haitianos a la República Dominicana porque ellos no quieren eso, esos miserables no quieren hacerse cargo de esos pobres. Ellos quieren que la República Dominicana se haga cargo de esos pobres. Las Naciones Unidas también quieren lo mismo. La superpotencia, la ONG y grupos que hay en la República Dominicana, pro-haitianos, quieren que la República Dominicana, las ricas, las millonarias, República Dominicana que tiene muchos recursos, se haga cargo de los pobres haitianos. Y los pobres dominicanos, pues ¿qué vamos a hacer? A seguir siendo más pobres cada día con estos gobiernos que tienen que ceder a organismos y a potencias internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!